hola y bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les quiero hablar sobre el día de la lesión yo acudí al gimnasio a entrenar y mientras estaba haciendo el ejercicio de pantorrilla no pude dominar el peso por lo que el pie se me dobló hacia adelante sentí un chasquido un dolor fuerte y desde ese momento no pude volver a caminar ni apoyar el pie acudí al médico ortopedista el cual me recomendó realizar un ultrasonido este ultrasonido reportó una ruptura parcial del tendón de aquiles de aproximadamente el 30% por lo que la conducta fue inmovilizar con férula por cuatro semanas sin apoyar el pie el médico me comentó que en términos generales podía hacer mi vida de forma normal solo me cuidara de no apoyar ese talón así lo estuve haciendo sin embargo yo sentía que no había mejoría por lo que a los 15 días aproximadamente acudí a una segunda valoración de un especialista en pie el cual me recomendó que me realizara cirugía independientemente de lo que dijera el ultrasonido en ese momento decidí consultar a dos especialistas más los cuales me recomendaron igualmente hacer la cirugía así que de un momento a otro la conducta conservadora cambio a conducta quirúrgica y me tocó en par de días resolver todo para operarme en el siguiente vídeo les cuento mi experiencia el día de lucir de la cirugía y los días siguientes gracias y y y y y y como y y Gracias por ver el video.